Ya con el boleto a los cuartos de final asegurado, las selecciones de México y España buscarán terminar en el primer lugar del Grupo A, cuando cierren su participación en la primera fase de la Copa Mundial Femenina Sub-17 por Dania 2016. El Kim Abdullah II International Stadium, Amam, será el escenario donde ambos conjuntos se verán las caras en duelo que se realizará a las 16 horas, tiempo local, 8 horas del centro de México. Mexicanas y españolas solventaron sin problema sus primeros dos compromisos para llegar a seis unidades y diferencia de goles de más ocho. Este viernes, ambos cuadros definirán quién terminará la primera ronda en la cima del grupo en un partido que se espera parejo. De existir un empate entre las escuadras, el tri mantendría el liderato. Notímez.